Ayer la vi, en la disco bailando, ayer la vi, con un viejo vacilando. Ayer la vi, en la disco bailando, ayer la vi, con un viejo vacilando. Ayer la vi, en la disco bailando, ayer la vi, con un viejo vacilando. Ayer la vi, en la disco bailando, ayer la vi, con un viejo vacilando. Ayer la vi, en la disco bailando, ayer la vi, con un viejo vacilando. En el barrio lo comentan, esa niña que se ha creído, vive mostrando las piernas, el hilo y el ombligo. Al poro de la vispero, esa chica cuando pasa, con su viejito abrazado y besándose en la plaza. Ayer la vi, en la disco bailando, ayer la vi, con un viejo vacilando. Ayer la vi, en la disco bailando, ayer la vi, con un viejo vacilando. Ahora se metió a modelo, y anda mostrando, ayer la vi, en la disco bailando. Ayer la vi, en la disco bailando, ayer la vi, en la disco bailando. Ayer la vi, en la disco bailando, ayer la vi, con un viejo vacilando. Ya me dijo mi mujer, no vamos mudando. Yo no sé lo que me da, cuando te la quedas mirando. Ay compadre, hágame el dos, porque un party voy a hacer, pa' invitar a esa muchacha. Quiero hacerte ella también. Ayer la vi, en la disco bailando, ayer la vi, con un viejo vacilando. Ayer la vi, en la disco bailando, ayer la vi, con un viejo vacilando. Y es que está buena, esa negra lo que tiene es casera, y sabrosura cuando fue de las caseras. Y en el barrio todo el mundo lo pelea, y esa negra lo que tiene es swing, swing, ella lo que tiene es swing, swing. Y en el barrio, en la disco, todo el mundo dice que dice... Ella está buena, está como quiere, compadre, ya sé que a mí me gustan las mujeres. Ella está buena, está como quiere, compadre, ya sé que a mí me gustan las mujeres. Ayer la vi, ayer la vi, ayer la vi, ayer la vi. Ayer la vi, ayer la vi, ayer la vi. Ayer la vi, ayer la vi, ayer la vi, ayer la vi. Gracias por ver el video.